Entre los años 2002-2003, la Administración Nacional de Puertos contaba solamente con un sistema de calidad UNIT ISO 9001, certificado con una incorporación paulatina en sus procesos, tanto operativos como administrativos, todos ellos enfocados al servicio dentro del marco de la Ley de Puertos, número 16.246. Algunos de estos procesos tenían además un fuerte componente de carácter ambiental, debido a que involucraban aspectos que determinadas operaciones portuarias tenían, como son los residuos procedentes de buques. Las exigencias de Marpol 7378, como las normas nacionales e internacionales con relación al tratamiento de residuos en los puertos, incidieron para que la Administración Nacional de Puertos definiera principios y políticas ambientales. Y en la actualidad, el componente ambiental conforma parte de la política integrada de gestión. Hoy la Unidad de Gestión de Medio Ambiente dentro del Departamento Sistema de Gestión del Sistema Nacional de Puertos, conjuntamente con el Comité Ejecutivo de Gestión Ambiental Portuaria, aplica un sistema ISO 14.000 y se abocó a la articulación de buenas prácticas en gestión ambiental portuaria, a través de la elaboración de protocolos para atender los diversos aspectos identificados. Los protocolos de recepción, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, aguas de centina, aguas grises y negras y residuos oleosos, conforman una suerte de gestión de los residuos provenientes de buques ambientalmente sustentables. Los mismos son permanentemente evaluados dentro de un proceso de mejora continua. Este video contiene imágenes de la recolección de las aguas grises y negras provenientes de buques, así como entrevistas realizadas a representantes de agencias marítimas que operan y utilizan el protocolo de gestión de aguas grises y negras, así como su opinión en general sobre la gestión de residuos provenientes de buques que arriban al puerto de Montevideo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el puerto de Montevideo, donde participamos varios actores, organismos privados y públicos, tenemos una interacción en lo que es la parte del manejo de residuos provenientes de buques en el puerto de Montevideo y sobre todo esos buques que vienen del exterior. Se hace a través de un proceso de reglamento y protocolo ya previsto por el Comité Ejecutivo de la Gestión Ambiental Portuaria. El Acuaco puede llegar a cumplir protocolos en lo que es descarga de krill, descarga de elementos sólidos de los buques, basuras, también de productos oleosos de las centinas. Todo eso evidentemente es una gestión ya con protocolos y procesos previsto por el Comité Ejecutivo de Gestión Ambiental Portuaria. Cumplimos con todos los reglamentos de lo que es MARPOL y perfectamente lo cumplen todos los barcos con segregación, con descargas, con todo lo que haya que hacer, se está cumpliendo actualmente. En la Administración de Puerto se reúne un Comité de Gestión Ambiental, integrado por públicos y privados, en el cual se realizan protocolos para diferentes tipos de descargas y diferentes tipos de productos a ser descargados. Eso está integrado por públicos y privados, tanto Prefectura, ANP, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Salud Pública y lo que son privados o usuarios, terminales, centro de navegación que nuclea todas las agencias marítimas. Específicamente descargas de aguas grises y negras surgió una inquietud en el año 2001 a una escala del Queen Elizabeth en Montevideo que tenía que descargar 600 toneladas de aguas grises en un promedio de unas 10 horas, más o menos, de estadía del buque. Y ahí se empezó a estudiar cuál era la mejor opción y la mejor opción que se consiguió fue descargar directamente a la red de saneamiento de la ciudad. Se conecta un caño de 3 pulgadas en el cual se bombea en un máximo de 40 metros cúbicos hora con un metro, con un contador a efecto de saber la cantidad de metros que se están vertiendo a la red de saneamiento. Y antes de eso, previo a eso, lo que hay que hacer ante las conexiones y todo es cumplir con su protocolo, en el cual necesitamos que el buque nos informe cantidades de agua a verter, los últimos puertos que tocó el buque, necesitamos después de eso presentarla al Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública autoriza a la descarga, se presenta a ANP, se solicita el servicio y después recién ocurre lo que habíamos dicho de conectar a la red de saneamiento. Bueno, en el 2001 cuando vino el Queen, antes de poder llegar a conseguir esa luz verde, poder descargar a la red, tuvimos que hacer todo un estudio de todas las cañerías subterráneas del puerto a efectos de poder saber cuál era la cañería que podía soportar esa carga. Bueno, el manejo de residuos provenientes de buques en el puerto Montevideo lo manejamos de la siguiente manera, de acuerdo a las solicitudes provenientes de los buques previo a su llegada, nosotros lo manejamos separadamente de acuerdo a la clase y al tipo de residuos que nos solicita el buque y nos solicitan también los buques el tema del MARPOL, que es un certificado que una vez finalizada la operación de residuos, el buque nos solicita un certificado de MARPOL para tener siempre a bordo y como que se hizo el servicio, ¿no? y una copia le queda al buque y otra no queda a nosotros. Lo que podemos hacer es dar la opinión que tienen los barcos mismos o los encargados de medios ambientales del buque mismo, en el cual ellos están muy contentos, ellos visitan las plantas de vertido, tanto en sólidos, no en el caso de lo que puede llegar a ser aguas grises y negras, pero en casos sólidos lo van a visitar anualmente, o sea, en comienzos de temporada y bueno, chequean que todo lo que ellos realizan previamente, siguiendo todas las normas de MARPOL, como segregación, etcétera, etcétera, se cumpla después y llega hasta el proceso final, porque para ellos es muy importante que el proceso, la disposición final de la basura sea correctamente y no sea vertida o tirada en contra de la basura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!